Pues sí, mire que nos entra el agua ahí. Permiso. Como ya no tengo ahorita acá de operarme, no tengo el año. Y ya no puedo componer, que no tengo dinero, no, que yo soy el que lo compongo, a veces lo tiro. Y compongo porque no está bien esa casa, que cuando llueve se entra y como las lamas ya están picadas. Y mis patos dicen, ay no, mamá, a mí me da pena, yo quisiera tener ya mi edad, dicen, para trabajar y componer la casa. El otro me dice, ya mi cama ya no está buena, porque es cierto, mire, le regalaron las camas, pero no sirvieron, se quebraron, como era muy delgadito el metal. Entonces metimos otra vez esa cama, porque no hay donde dormir, peor es que nos dormimos en el suelo. En el suelo, cierto. Sí, pues está bastante dañado la lámina. Sí, miren, cuando viene, no se entra, se moja todo ahí. Sí, eso estaba viendo yo, que cuando viene con aire, la lluvia, de esa sota acá. Sí, ajá, y nos cae el agua, y como digo yo, apenas gano para mi lavado, para comer. Y eso, dice el nene, yo tengo miedo cuando llueve, dice, me escondo debajo de la cama, porque ya le cayó una vez la lámina, cuando tenía cinco años. Ah, te cayó encima la lámina. Porque los saconcitos están en ramas. Y todo el colchón se jodió. Ay, Dios mío, sufrimos el año pasado, pero yo le pido a mi Dios, va a los que me están viendo, tan siquiera nos ayudan a componer nuestra casa. No estoy pidiendo una casa de lujo, va a lo que Dios nace en su corazón lindo, lo que Dios les ha dado, dondequiera que me estén viendo. Yo lo que estoy pidiendo es la ayuda para mi casa, que Dios les mueve ese corazón lindo, va a para ayudarme a ustedes. Gracias por ahí entenderle a mi nene que anda ahí. Que digo, voy a hacer un mandado, y cuando vi que vino y dijo, yo ya le hablé a un video que venga aquí, porque yo deseo una mi bicicleta. Ay, no, nene, le digo, y quién, allá está, y comiendo, dijo, y yo los fui a hablar. Sí, a mí me daba un poco de pena, porque, bueno, yo andaba con mi hermano, no sé si lo conoce. Una vez nos corrieron de un hogar que íbamos a dejar víveres, y yo, no, váyanse, no queremos nada, no necesitamos su ayuda. Entonces, a veces nos da pena, pena, ¿verdad? Pero estamos viendo que usted sí es una persona. Yo sí les agradezco bastante, por tomarle la atención a mi nene. Sí, a mí no, a nadie se ignora, pues todo. Ajá, y yo estoy muy agradecido con Dios y con ustedes, que es una gran bendición de apoyar a mi nene, porque nadie lo hace eso, porque a veces tal vez les pido una ayuda, no le ayudan como es para niños. Sí, lo ignoran. Ajá, entonces yo les doy, le agradezco a usted y a su madrecita, que anda ahí, que Dios me las bendiga, donde quiera que vayan, bendiciones, ¿verdad? La señora dice, este, allá está mi mamá y mi papá, ¿y qué si no solo el nene está con usted? Sí, yo ya tengo, ya 14 años de estar sola, trabajo para mantener a mis patados, porque uno tiene 14, el otro anda en 15. A veces, como digo, ¿para qué voy a mentir? Ellos quisieran trabajar, pero días se van a trabajar, pero no ganan para componer la casa, ahí solo para que comamos, ahí vamos. Ajá, a veces no tenemos maíz, a veces van a vender un manojo de leña, ya compramos 10 quetzales de maíz, ahí vamos. Y a veces yo consigo mi lavado, que a veces me pagan 35, y ahí voy. Sí, pero ya para componer la casa no tengo. Sí, es que aquí se van, bueno. No digo yo, mis patados que me ayudan, que se murieron, ya tengo otros, pero usted sabe que ya cuando estás acompañado, ya no le ayudan a uno, porque no les alcanza. Sí, ¿cierto? Y de eso es que... Lo que ellos quisieran, ¿verdad? Sí, no, no les alcanza. Sí me dicen, mamá, no le podemos ayudar, porque... Oye, para todo el otro está algo malo, pero aquí va a trabajar y no me alcanza, mamá. Entonces ya los otros que se me murieron, sí, ya me ayudaba. No, ya no hay quien por mí, solamente Dios, y... Gracias que ustedes vinieron a apoyar, le querían de los bendiga. Bueno, ahorita, nosotros vamos a subir este video, ¿verdad? Y ya es de pedirle a Dios, ¿verdad? Ya tengo unas palabras que decir. Yo le iba a decir si usted me le da una viga de lámina. Una. Que mire cómo está la lámina y se nos va a caer. Sí, sí. ¿Ya tienes miedo? Sí. Ven cómo está la lámina acá. La verdad que... Y todo es de ramas de palo, ya me di cuenta. Sí, todo es de ramitas por acá. ¿Viste qué tal? Uno de... Son ramitas. Sí, así ya son los más delgados. ¿Ves lo que lo ves? Uno de mujeres, así, así, ellos en galeras también más. Sí, ojalá como lo tienen por quién. Sí, lo que pasa es que las vigas grandes pesan. Pesan, entonces... Y si uno va a comprar, está caro. claro, eso está de caro, con la madera, pues. Sí, ya como le decía, nosotros vamos a publicar este video y pues solo queda pedirle a Dios, que Dios toque los corazones y alguien le ayude con su lámina. Porque por lo menos se le van unos dos o tres líos de lámina para forrar todo, porque se va a poner ahí también. O dos líos para arriba y lo que se quite de aquí se usaría para forrarla, o para forrar la casa. Entonces, primero Dios, primero Dios. sí, así es, que Dios los bendiga y les agradezco bastante que vinieron a apoyar. Como le digo a mi nene, él donde quiera platica, y se... Ajá, si le dicen, ayúdame, él anda ahí carriendo leña, entrando ahí, pero él hace, de chiquito le gustó. Ajá, pero a veces lo regaña, porque a veces va con los vendedores a bajar el agua pura para entregar a las tiendas. Le dejan tres que exhalen, si no, se va a la tienda a ayudar allá donde el yemo, le regala su agüita y le regala así, y a veces se esclipan los tomates. Es acomedido, Sí. Sí, eso está viendo ya que es acomedido, llegó allá, y pues... Ajá. Lo bueno que no tuvo miedo, no tuvo valor. No tuvo miedo, pero... Tuvo valor. Tuvo valor, ¿verdad? Ajá. Eso es lo importante. Tengo una cicle, porque en vez de... Me voy a buscar chilevisco para juntar el fuego, y por él, por él yo quiero una bicicleta. ¿Quieres una bicicleta? Amor. Sí, primero Dios, ahí las personas que van a ver este video, pues, ahí Dios les va a tocar el corazón y primero Dios vas a tener tu bicicleta. Solo tienes que creer, ¿verdad? Entonces vamos a enfocar más la casa de aquí de afuera. Pasa, tata. Gracias. Aquí cocina. Ella. ¿A qué cocina, Esteban? Ajá, ahí cocino que... mi nene hizo el pollotón. Pero no se ha caído, ahí está. Eso es lo bueno. Ajá. Eso es lo bueno. Y ahí todo, me dicen que sea así, mamá quedó todo fan, pero... ahí él hizo la lucha de componer mi pollotón. A veces me... hay uno que es inteligente que me ayuda a componer la casa. Aunque sea, Palito va a buscar la orilla del río y... de eso hicimos la crack cuando yo estaba bueno el año pasado, pero ahorita que acaban de operarme casi me duele la operación todavía para hacer oficio. ¿Cuánto tiempo tiene de operar? Ahorita va a cumplir un año, un junio. De los ovarios y la matriz. Ajá. Gracias a Dios que pedía una ayuda el año pasado. El romario ese me ayudó a operarme. Eso es lo bueno que le doy. Gracias a Dios que siempre andan apoyando. Ajá. Yo estoy muy agradecido con ellos y con Dios, porque todo lo que están haciendo ahora es una gran bendición de Dios, porque si no hubiera él, tal vez uno se muere porque no tiene dinero para pagar en un sanatorio. Ahorita no están atendiendo en un hospital. No. Ajá. Por eso, yo les agradezco bastante por venirme a hacer este video. Que esas personas que me están viendo de ese corazón lindo que Dios les ha dado, que se les mueve y que me ayuden con que ellos pueden ayudármelo. Es una gran bendición de Dios donde quiera que estén esa persona que Dios me los bendiga por todas las obras que están haciendo. Es una gran bendición de Dios. Tal vez uno no se los puede pagar, pero Dios sí. Así es. Él sí paga bien. Y también a ustedes donde quiera que vayan, bendiciones. Gracias. Ajá. Les agradezco a cada uno de ustedes y a los niños que andan con ustedes. Que Dios me los bendiga. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Si hay respuesta, primero Dios, Laura, vamos a venir acá. Muy bien. Estoy muy agradecido con ustedes. Vamos a venir acá. Nosotros somos un grupo pequeño, pero ahí vamos dando lo mejor de nosotros, ¿verdad? Para poder ayudar a nuestra Guatemala. Ahora aquí podemos, hacemos de todo. Entonces, para poder ayudar, porque la verdad que somos bastantes. Entonces, los que necesitamos, necesitan pues las ayudas, hay bastante pobreza aquí. Sí, en nuestro país, ¿verdad? Entonces, nosotros tratamos la manera de ayudar. Conforme los videos, ¿verdad? Porque somos como un puente para otras personas, para que reciban bendiciones, ¿verdad? Entonces, algo más que quiera agregar, ¿verdad más? Ajá, pues, da tristeza al niño, que dice que él sale a ayudar a las personas, ¿verdad? Y da pena que está pequeño todavía. Sí. Pero bueno, los de afuera, los de acá, la aldea, lo conocen. Yo por eso le digo que no se vayan con cualquier persona. Alejandro, es así. Ajá. Están pequeños para que él se vaya aquí. Sí, a veces van a esas dos nenas también a vender y anoche, a veces me asusta porque no viene. No, no baja la pena. ¿Ah, son nietas? Esa es mía. Ah, esa es la suya. Ajá. Esa es la pequeña. Esa es la pequeña. No tenemos ni 12 minutos aquí y ya estoy sudando. Hace bastante calor porque la lámina está bien bajita. Vean, la lámina está bastante dañada por acá. todo. Entonces, vean también el horcón que tienen acá. No es horcón, sino que una varita para tender ropa. Pero lleva una posición muy importante porque se logra quebrar esto, se cae la casa. La verdad que se cae porque se quiebra esto, se viene un pedazo. Es como que uno ya no tenga un pie. Entonces, es bastante difícil. Entonces, vamos a dejar este video por acá. Primero, Dios, vamos a regresar y la verdad que ya no serán lágrimas de tristeza, sino que lágrimas de alegría. Entonces, nos despedimos y hasta la próxima. Chau.